Con la finalidad de impulsar la competitividad empresarial en Zacatecas, egresados de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y del Programa de Ingeniería en Software de la UAS, presentaron la aplicación denominada Zacatecasub, una aplicación que permite a sus usuarios agendar eventos, localizar centros recreativos y culturales de nuestro estado y poner a su alcance los mejores servicios, establecimientos y promociones.